¿Qué es la historia de una escalera? Normalmente vemos cómo es su vida y cómo los vecinos no consiguen evolucionar y medrar. Esta obra, aunque pase el tiempo, todo sigue igual. Entonces el autor envía al público una metáfora que ellos deben interpretar y ver que al que pase el tiempo todo sigue igual y no cambiamos. Manda un mensaje muy clave para el público de esa época, pero también para el público de ahora, que nos dice que debemos actuar, mejorar y esforzarnos para seguir avanzando y evolucionando.